André Pierre Gignac hizo historia frente al León. Después de su gol contra la Fiera, se convirtió en el segundo máximo anotador de la historia de Tigres. Un logro enorme que ha conseguido en tan solo tres años. El francés superó la marca de Walter Gaitán y ya lleva 81 pirulos con la orilla azul. Si anota otros 22 superará a Thomas Boy para ser el number one. El felino francés está imparable. Trae pura garra y nada ni nadie lo detendrá. ¿Por qué hay gente que duda de este crack? Con el tino que trae, no falta mucho para aganojar al jefe quitándole el sitio de honor. Más noticias en MSN. Diego Alonso le aplica la ley del exalpachuca tras 22 años. Cruz Azul tuvo regreso mágico al estadio Azteca. Más noticias en MSN. Diego Alonso le aplica la ley del exalpachuca tras 22 años.